No me dañaba, no me le mandaba mensajes de los peces, los peces Y era como que, ay, vivo impacial Pensé que andaba parado Y no era absolutamente nada Y yo caí para sacar los paquetes y los pinches de las misiones Pero decíamos misiones contra las batas que no las armaban Pero que estaban juntos Me he ido jugando solo, güey Y me ponen a jugar en los distritos Y ahí me invitaban a nosotros, pendejos, a equipo para jugar con más gente Pero como siempre me fastidiaban, me salían los equipos Y otro día me tocaba jugar contra alguien y todos me mandaban solicitudes Estaba jugando con madre, siempre arriba de las tablas Me aventé a todas las de OPG, las de Osmo, güey Ay, a los muertes Ya tengo bien avanzado en 3, güey Tienes que llegar hasta 3 Con madre, qué bueno que lo sacaste Si, mira, yo me tengo que haber quitado Tengo un rato que no puedo Todavía puedo comprarlo Ay, güey Y me tocó jugar con él Y yo juega con madre, no sé, la conexión Si le ayudo un chingo, pero Ya vi por qué es oro, güey ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Se cuida demasiado, güey Ah Demasiado Si, pues no llega a los puntos, güey Si ¿Ya está en misión? Si, y ya estoy grabando Ay, perdón O sea, bueno, estamos en misión sin oposición No, porque, güey, ya están grabando Sí No hay pedo, güey No hablamos de eso Porque voy a recortarla como quiera, güey Pero como quiera se está transmitiendo ahorita en Twitch, ¿no? Sí, pero nadie ve, güey Como quiera no me gusta hablar De eso cuando me pueden estar escuchando Ya sé Aparte de escuchar el match en mi voz No, aparte de que sí juega muy bien, güey Este match Sí, pero de repente De repente no llega, güey Es que se cuida demasiado de repente Y ves que tiene que salir y no sale Y yo no Yo soy pinche berserker, güey Me vale, güey Ay, ya sé, güey Tanque El tanque Pues que hablar en tres, güey Kulin Jacket O sea, yo tengo todo para hacer un chingo de daño Y ahí me vale madre que me maten Voy a jugar toda la misión cuidándome Sí Bien culera para ustedes Toda la misión cuidándome Que nadie se me acerque Que nadie me vea feo No, yo no sé jugar cuidándome, güey Corta la pinche cinemática O sea, sí me cuido cuando juego Pero no me gusta Si veo que estoy en el enemigo Me gusta aventarme Yo no me espero que se separen Yo siempre encuestro dos puntos Me les dejo y yo Sí, ya sé, güey Sí, sí te he visto Aparte que yo soy tiempo para distraer Para llegar a los puntos Yo sí, para hacer la misión Bait Enful, ¿verdad? Sí, Ian Para invitarte Apenas me voy a loguiar a distrito Ah, ya te vi, güey Puerto Six se ha conectado Está un camarada tuyo jugando En un distrito de Warfare ¿A poco quién? Ya sabes quién es No me cae bien ¿Eh? Ya sabes quién es No me cae bien No lo conozco, güey ¿Me empieza con Tay? No, a mí Sí Ah, no lo conozco Ando molestando a los broncecitos Ey, chido, vato Nada más con esos puede Tengo mi razón, Nes, para que me caiga Sí, ya sé, güey No me juzguen No me juzguen El arte es el que no sé por qué se enojaba Se emputaba, güey Un machín, güey Es que Como dos días Es que lo que pasa Lo que pasa es que Este vato, güey Como es de Colombia Pues tienen las maneras bien distintas, güey O sea, hablan diferente y la chingada No, a mí me esperaba que se la pasaba llorando Y el arte como que se cagaba cuando el vato decía, no sé, majaderías o la chingada, güey Sí Porque estos vats ya ves que las dicen más así, más como directas o no sé, güey Sí Y se cagaba el arte, güey No a mi por todo el lloriqueo wey No, no, trae 3 hackers Todos, todos, todos eran ahí en bot wey Si wey O de repente de que, hey, ¿por qué no has llegado? Porque estoy matando a otros pendejos acá wey O sea, no me estés matando, me cagaba en chingo Estaba más de hostia como si fuera el mejor pinche jugador Y si lo mataban era porque eran hackers Ya sé wey Ah, ¿estoy con ustedes? Si, ya No, no, no Bueno, ahorita te los veo porque tengo que comprar un arma Da, da, está bien, no hay pedo Compro, 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 compro ¿Cuántas pinches, Mau? Ay, chiste, su madre, 27 mil Lo padece a la ver Está bien cara wey Está bien cara wey Sí, pero no tengo ¿Cómo se llama? No tengo como comprar la más barata Ah, va a grabar Gabi Ah, sí, dice que después va a hacer un montaje Ah, mira wey, debería explotar Hola Hola Ay wey Uy, qué pendejo, no sé cómo chingados me volqué pero me volqué wey Tengo que ver con eso 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 wey Sí, porque con el 4x4 no me hubiera podido volcar aquí Ah, saliendo de la pinche de este wey Hubiera sido que chocara con algo, hubiera vuelto una pendejada así Supuestamente no tengo lag wey Supuestamente Supuestamente Ay, me trabé Ay, ché yang wey Bueno Bueno, ahí les dejo ese punto Déjenme voy a A ver, qué haces Voy a recargar granadas Y... Uh Seguí bien re wey Seguí bien re wey Seguí bien re Desde mi perspectiva wey Ah, me dejaron bien lejos wey Es que cambié la resolución de su monitor Es que cambié la resolución de su monitor Es un pedo cuando cambias de resolución wey Tampoco si Si wey Como cambian la cantidad de... Como cambian la cantidad de pixeles y todo Si Entonces Como estás acostumbrado a mover ciertos pixeles cada vez que mueves el brazo Es que traen ustedes spawner Para yo llevarme de perdido el... El... El armas Vamos a ver si nos dan oposición wey Porque... Somos un chingo de... Enfos Hay que buscar otro distrito Ay Ay Ahorita no pensé que te fuera... Bueno si pensé que te iba a dar Pero... No que fuera a explotar la camioneta Si Le pegó directo wey De carro. No. Vamos. La hallaña. Si Noion Y Es Noion Yes ¿Quién me disparó? Gaby ¡No se levantó! ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Como siempre me viento colado asma wey Y vio que estaba cargando el tiro Ya se No 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 Y de todos los que fallo no? Ahorita las misiones se la va a pedir bien chingio Ya le dije que lo bajara wey Si lo baja a 1280 le va a ir mejor Y va a tener mejor puntería No, lo escuché y me moví Supose que me lo ibas a tirar a mí Al chile fue por la intuición ¿Qué te iba a pegar? ¿Se ve? ¿Qué pasó a la pared? No Me trabé ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Será la vez malvada! Un centímetro más para acá Déjame ver Que distritos están disponibles Open conflicto A ver si ves que yo quiero matarla Yo nunca intento asfinarlo Jajaja 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 Te esperaba la granadilla Jajaja Aquí te echan las percusiones Jajaja Los iba a atropellar a los dos wey Jajaja Para su grabacion Jajaja Lo pegue con la granada en la nuca Jajaja Ah, ya estamos igual de Krimis y Denfus ¿Dónde podemos? Si, todos traemos paquetes No Yo no Gaby me lo robo Tambien la te Ya no tengo capas Kitosana Que es Kitosana el que banearon Entek Y Julián PMG Y soy el VIP No mames Entek PMG Y tu eres el VIP El Gaby de venirse contigo, no? No, esta bien Colby y Entek Lo traigo ¿Cómo se llama? Al Surfer No hay pedo Vamos a meternos aqui wey ¿Aquí? Ey, te te digo Ok Necesito cambiar de arma Que se topen los culeros O quedarme afuera de cago Y C Gente group Pecerios Pecerios Veerta Pecerios Voy a alejar del spammer Vienen Si matan a alguien ni te podrán aparecer ni te dejarán un poquito Ahí viene Pendejo En tech pinche kebla A huevo Nada por eso no me mato casi me baja Ahí si lo vi Si me vi correr en el carro me iba volando de cualquier manera posible Con Gaby Bien Bien No ocupa nadie Ya puede contra todo NHBR NHBR Voy a armar el carro de Gaby Voy a armar el carro de Gaby Bien Bien Mi chance de derrotar No es No es No es No es No es Si hay uno por allá Julian Va a entrar por el pasillo Aguas, aguas Cállate pinche ambulancia Se fue por ahí por donde vas Viene Lolita, Ayala Idiota Todavía le quede viendo al vato Ah, me dio por abajo, Lolita tira por abajo los coches eh ¿Dónde está? Ah, por ahí por donde están, ya lo mataron Ah, no, madre ¿Qué sos tu madre más tocas a mi? Ay, bmg wey No, 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 no No, 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 no Anda, galope El otro pendejo va a correr ¡Qué pedo! El otro pendejo me está dando la vuelta Me está culiando ¿Quito-san? ¿Quito-san? Sí, tiene que estar aquí por donde estoy yo Por eso mismo, tres pendejadas Debería poder matarme Che putito Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, se la chingó! ¡Ah, la madre! Ya los vi Uno está en la calle, otro está en el pasillo aguas Bien Bueno, si va a poder ser al trío Oye, ¿entonces tengo car surfer? ¿Tres car surfer? ¿Debería haber caducado? Con madre que no caducó Si no caducó, ¿se queda permanente? Ajá Ah, no, ya me lo quitaron Ahorita Cuando terminó la misión Y me lo quitaron Ajá ¡Vamos! ¡Vamos, que vamos perdiendo! ¡Oh, pero solo nos daban oposición, mira! Estaban todos en la misma misión Este Este El hacker ¿Quién? ¡Ah! ¡Era huevo! Esos vatos sobios, güey Esos vatos sobios, güey Esos vatos sobios, güey ¡Era huevo! ¡Era huevo! ¡Ah! ¡No te mames, güey! Está en botel, güey Sí, sí, sí Me imaginé, güey Me bajo más rápido Te veo el cable Nos tapamos de frente, güey ¡Vamos! ¿Qué le dices? ¿Cuál es su enforcer para agregarlo a mi lista de amigos? No, no más quiero revelar cuál es su... Jeje, es aimbotter ¿Qué le dices? 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 haciendo los puntos en chile a tu lado izquierdo ya a tu lado izquierdo ya están aquí arriba de mi es un vato arriba, tengo que bajar un un gato más gracias el que esta en el... es H es ese vato, jejeje aguas John, porque te van a querer agarrar los premios a tu lado murió el vato? murió el vato no, ya, a tu izquierda arriba, arriba, arriba va por la parte de abajo va por la parte de abajo, va a subir por la parte de atrás ahí por donde estas tu ya subió ahhh que hijos de puta venga tu madre es que los otros putos los otros putos lo cubrieron me lo cogí me lo cogí ahí si lo vi que se murió necesitamos spawners si, ahorita los spawner gaby esta haciendo el H ahora hay que empujarlos desde ahí 120 metros, no alcanzo a darles y el puñeto que tenemos en el equipo, que pedo? esta haciendose pendejo este es el líder de misión vamos a la verga puto, orale gato madre ah me bajaron ah me bajaron no de ti ah que a Sainbot wey si si no yo ahorita lo mate porque le hubieras dado también tu tiro pero wey si no a mi me hubiera bajado solo esta madre ay venga sato madre cambio de arma venga sato madre venga sato madre me la pelas cuñeta soy mas rapido que tu no porque los pinches cinematics tardan mucho en quitarlo pendejo queda pegado venga tu madre venga sato madre venga sato madre venga sato madre no le tira esquina a Gaby y la mataron no pero yo voy 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 chica tu madre no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy arriba de la tabla Este pendejo está contra nosotros que viene detrás de mí ¡Hey, ya lo vi! ¿Qué dice el batón? No hay ninguna ninguna No hay ninguna ninguna Ya, ya está ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Hermel, amélo! ¡Hermel, amélo! No hay ninguna ninguna ¡Venga tu madre! ¡No podés contra los dos! ¡Hermel! ¿Ves eso cuántos son? Ah, este otro pendejo, lo tenemos otra vez con nosotros ¿Ves? Sí, pendejo, es lesbio ¡Maldito madre! ¡Maldito madre! ¡Maldito madre! No, me tengo alcanza que llego Y ya que no te sobra nada Y ya que no te sobra nada Y ya que no te sobra Y ya que no te sobra nada 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 No lo veo. ¿Tú lo ves? No. Me voy a hacer a volar los carros. Ah, pues cabía ese chingo, ese chingoso vato. Me voy a enfocar en los puntos. Ahí va el vato al punto, jeje. Por la calle. Por la calle. Voy a en la verga. ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿No lo puedes encontrar? ¿No lo puedes poner? Me voy a enfocar en los puntos. Sí, está mi vehículo ahí. Ahí va el vato para el punto. Ahí va el vato para allá. Para el punto. Se acaba de aparecer aquí atrás. Vio que venía y el vato se fue directamente para el punto. Ay, mami. No fallo ni un tiro, güey. Ah, el vato es bien preciso, güey. Te baja de pedo, güey. Yo tengo que hablar en dos, güey. Arriba. El vato está arriba. La gobierno se vio para arriba. ¿De dónde está estoy disparando, no? No estoy disparando. Está adentro. Está bajo conmigo. Está. No me estaban pareciendo que me estaba disparando, güey. No, de repente por ese punto rojo, pues, ya ver que ya no tiene ni la sangre. Estoy leyendo. Solice la micha, güey. Por aquí, dejen pincho el carro y ahorita lo termino. Por aquí, dejen pincho el carro y ahorita lo termino. Gaby, ya nos vamos a enfocar en los puntos, al parecer. Ahí, denle, denle, denle. Están viéndolo más cerca. No, 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 no. ¿Está tu madre? ¿Está el pendejo conmigo? No falló ningún tiro, güey. Ya sé. Ya sé. Gaby, tuvo que haber alcanzado a hacerlo. Sí, sí, sí lo hizo. Sí, que está ahí. Es un paquete. No, 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 no. No, no, no. Ya tu madre la... Ah, chinga, 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 chinga. Si no trae... ¿Cómo se llama? No trae nada que lo... ...proteja las explosiones. ¿Ve qué pedo? Le pegué directamente en los pies hasta que explotó a un carro que está a un lado de él, güey. Eh, ya sabes. Shit, mamá. Ahí va el vato hacia el punto F. Ahí va el vato hacia el punto F. También yo. Pinche juego. Parece que le gusta que usen pendejadas los jugadores, güey. No, 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 no. No, 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 no. Acá tomar... Me llevo por la espalda, güey. Dame. El paquete está donde estaba el punto. Acaba de volar el carro Ahí está arriba No me hagas No me hagas ¿Cómo te alcanzo a dar ese vato, güey? Estaba ahí, güey. Estaba ahí conmigo. Spawners, güey. Esto va bien, ni un malo. Dejaron que le había errado el paquete, güey. Gracias por ver el video. Ahí vienen los vatos atrás de mi No tienen nada de spawner ya los vatos Te digo que este vato estaba más cerca de la explosión y nunca le daña nada ¿Viste que donde lo mataste no le pusieron daños míos? ¿No le está haciendo daño a las granadas? No, ni granadas ni explosiones ¡Ve wey! A ese otro le tiré 3 granadas wey, que pedo Al HT3S parece que... ¿Cómo se llama? Que no lo registra nada, parece que trajera... ¿Cómo se llama? Black Jacket y no lo trae puesto Bueno mames, 3 granadasos, si no se murió wey Están haciendo el punto acá No se lo trae No se lo trae No se lo trae No se lo trae Parece que el vato no le da ese daño wey Me hizo traje el cargador, ¿no? Se pegó, ¿no? Se pegó, Black Jacket y no se lo trae Se pegó, Black Jacket y no se lo trae Sí, están haciendo los puntos Nada más, ¿no? Yo ¿Qué pedo con ese pinche cuñetado? Nada le marca a uno Está aquí abajo, mire por la calle ¿Por qué corres? ¿Por qué corres wey? ¿Por qué corres? ¿Sabes qué vas tú por él? No tengo tiempo a jugar con él, me hubieras marcar los demás puntos Sí, dale Güey, no mames wey Así nos quiere chingar wey Ya Ya te cambió a Whisper el culero wey Después Venga tu madre Venga tu madre Todavía cambia wey ¿Tú vas a la jota y yo me voy acá? Sí, estamos aquí en la jota Gracias, estamos aquí en la jota ¡Gracias! Está tocado, está tocado, va por la escalera ¡Ah, la madre! Voy a estar recargando Ok, toma Está bien, está bien Bien No me marco ningún tiro de los que le di No me marco Vejo que escondí la piel ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Se os va a dar la palencia! Somos 7 contra 10 Vamos a tocar más en el mismo barco Nos tocaron diferentes High rates Joker Carving y Star Y Y vienen atrás de mi Yo vengo atrás de ti también Yo vengo atrás de ti también Güey, a menos me mata ese cabrón Kuleani, su pinche madre Aliento me está disparando Eh Quien chingos atrás de mi ¿Quién me mató? Ah, que la mierda Vengas a tu madre ¿Te dieron la vuelta o qué pedo? No, me están dando a través de los vidrios ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? No veo el punto ¿Quién me mató? 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 Que pendejo wey, porque se atraveso wey Vendo cazando el mas pendejo wey KALOL Wey Mande Ah ahorita agarra para que la que es KALOL 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 Hu Ya le mande a su suero al mato que se caia y venga a buscarlo KALOL El mato no me ha contestado, sigo manejando y chica madre ¿Quién? Me dijo Hacker ¿Quién? Colby Wood Mata la masa de la jure y pone Foco Hacker Pongan no 255 No me dijo nada Mendejo Jajajaja Jajajajaja Como si no mando a sus urnas ¿Quien te dijo hacker we? Colby Woods el LOL chato ¿Porque quiera seguir we? Se que yo soy hacker el bate No se donde chingados me lo de hacker Porque mi misión me fue de la AR Es decir, no fallas tiros como el pendejo de Mahmadu No fallas tiros, vete, mira para atrás de la pared Puñetas, ¿cuáles fallas tiros? ¿Ese eras tú? ¡Ey! ¡Qué estorpello! ¿Se me olvidan de mover las cabanas? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ostá, güey! ¡Ostá, güey! ¡Taino hay backup! ¡Taino hay backup! ¡Ah, no mamen! ¡Pinches vatos! ¿Por qué chingados corren de mí? ¡Eh! ¡Pinches! ¡Pinche huele! A ver Hay uno que voy a estar matando Tienen que llevar y están en el punto Ah ese puto Ah mamás Mamás we Ah chica 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 Ay chica que chingados Grace Dale ¿Ya me lo conoces para donde este? Yo creo que si Los Spawners Los Spawners ¡music beggar out Mis Satua Exy ¿Pfa de mí? Entonces, ¿éso no pasa por el braveado? Es el bip otra vez Que mamada wey Uta wey ¿Quién es el bip? No sé, güey Sorry ¿Se van a claustrar ahí arriba? Al parecer Mamedo de pinche granada Ni siquiera estaba en rango y me dio un chingo de daño Lo va a alejar tantito Yo voy por el otro lado A ver si hay otro panda Por el que lado Ah, pinche madre Mames, güey No les hacen daño a las granadas, güey ¿Qué pedo? No, hombre, no mames, güey Qué chingados, güey ¿No les hacen daño a las granadas o qué? Le di tres tiros al bate y una granada Y no se murió, güey, no mames Ok Ah, se fue No, madre, me bajaron Vámonos, 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 vámonos Por el beat nada más No, pues a mí ya me bajaron Tengo que comprar una pinche Ok, muñeca Ok, muñeca Vamos para donde mismo Comadre, pinche panda Comadre Tengo que evitar que se metan No, 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 no Ah, no, no, mames No, 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 no Chica la nada Chica la nada Ah, pues ya no está en dos Ah, pues ya no está Bien, falta el VIP nada más No, falta el VIP nada más Sí Por el piquete donde debe la madre no hombre que iba a empezarlo a venir todo ya para aca Solo chingar el gato Ligas a tu mano Ligas a tu madre pinche panda, dispara Ah, sniper, sniper, ay wey No, no agreguen la, no, me traigan la panda Enta wey, no tengo donde cambiar de arma wey No mames wey Se subió arriba el bacto Se subió arriba el bacto Ah, sniper Ah, sniper Ay, bueno Gasa tu madre Pinta madre Gasa tu madre, no hombre, puta madre, no voy a poder bajar a este vato de aquí Ah, ya vale madre Es bueno mames wey Es bueno mames wey La verga wey Tal vez esta Es bueno mames wey vaccine ¿Por qué siempre son más ellos? No sé, wey. Tengo esa duda, wey. Pero siempre estamos en... Siempre estamos en desventaja, wey. Y cuando estamos de criminales también siempre estamos en desventaja. No, no, no. Ya spawner, si ya spawner. He hecho todo. Voy a rodearme, wey. Aquí en el heleno hay nadie, wey. ¿Y ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, wey. Siempre en desventaja, wey. Arriba. En el techo ya se vio alguien. Ahí rumbo con Gaby y alguien. Esta en el punto. Esta arriba del punto. Ah, ese wey trae bot. ¿Quién? Ese wey. El heleno oficial. Ah, sí. Desnafé bien un machino ahorita que estaba contigo. No. 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 No mames. Ah. Pero. No. 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 我很 y los espaldas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Err, ¿están haciendo el punto ahí? Me dieron la vuelta, güey, 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 güey A, que la mierda, güey No la da mierda Nuestro pinche equipo, que pedo Como siempre somos tres Ah, ¿qué están haciendo? Oh, hay güey Lo soltaron Mamela Vamos a ponerle activo, vi el baño, no me tardo Vamos a quedar activo como quiera Dale, ya Ya están aquí arriba Muy bien, chinga Ahí, ya están aquí arriba como quiera Ah, es la madre No me olvido cambiármela No me olvido quiera no me vas a entrar chingaron a la gabin creed ah chingaron a la gabin creed ah que la mierda aparentemente ya estamos libres doble timiado doble timiado cuantos son wey? son tres wey? son tres wey? se responen muy rapido? si tienen un spawner ahi a diez treinta metros del punto si dale si arroyan dale no 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 estoy bueno romando no 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 eres desde arriba venga toma si ya lo vi la madre lo vi hasta que ya me estaba bajando el vato no mames bueno el paquete ya esta aqui y no es que una alarma os queda como un minuto wey El paquete ya está ahí, el paquete ya está. Están en la parte de la enfrente. Distraigan, no se dejen matar. No, 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 ya casi, entregué. ¿Legaste? Si, uy. Están batallando mucho, estoy batiendo el arma. A su puta madre. No mames, nos dieron tres minutos, güey. No te pases de lanza, güey. No te pases de lanza, güey. No te pases de lanza. Ya corrieron para el punto los vatos, güey. Está arriba, está arriba ya. Que la mierda con esto. Ah que lo único que saben es hacer correr estos pendejos Ah ya empezó a acusarme el vato Ah bueno el punto es retrasarnos Pinche APB wey Choco un vehículo de lado y me avienta para arriba wey Yo estoy matando lo que puedo que me encuentro Yo mate a la pinche Lolita Hay que entregar ¿Ustedes los traen? Yo lo que estoy encontrando aquí me los quito tiempo Para todos tres minutos eh Ah pero si fuéramos pinches enfo Pinches crimines wey Cuatro minutos Nos toca todavía peor No nos toca todavía peor menos tiempo wey Por siempre cuando jugamos nosotros nos toca todo de la chingada Mames wey Ahí vamos estamos a doscientos Ahí es el otro Ahí vamos para allá Me siento mi pinche oca wey Necesito comprar una oca Y frágil Pinche Lolita me quiere matar con el pinche 9 Pero me dio dos tiros con la pistola y me dio uno con el 9 Te lo maté de Nex y la pendeja Te lo maté de Nex y la pendeja Te lo maté de Nex y la pendeja Jajajaja Jajajaja ¿Pases por mi ahí? No, no, no ¿Cruparrider? WTF ¿Cruparrider? ¿Quién es ese tipo? Ah, está bien, dale F directo Chingados es ese güey ¿Lo agregó Gaby o qué? Ni idea, güey ¿Tú lo agregaste? Yo no ¿Entonces cómo se mete el grupo? Tú eres el luchido Ni idea, Gruparrider Están todos en el de los... Donde antes era Veronica Lee No, también Picardo están todos Ah, que la mierda No, no, no No, no, no No, no, no No, no venga esa gente ¿lo está haciendo? si, 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 ya lo acabé a la madre no puedo subirme al carro que pedo no porque es una chingadera ahhh 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 tiene que estar vivo mi carro que pedo no pues no se wey pero no dejo alguien hay que ir arriba a bajar esos puñetes ahi va Gaby ahi va Gaby ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Entra el paquete? ¡Ah tú! ¡Sáltalo! 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 ¡Por lo mínimo! ¿Cómo se llama? Y lo acercaste Es que hoy lo dejó allá Y me puse a acercar ¡Oh! 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 Me trabé ahí Me he hecho salir por la malla esa Esa madre que pusieron de traba ¡Ah! 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 No se puede quitar esa camioneta de ahí ¡Ah! Dejé el carro de Gabi afuera ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Dale, espárame, espárame Vamos, vamos, hay dos, vamos Jejeje Pichas putas Voy a ir con Gabi Porque estoy se fue en el otro poneo con la PMG Ahí dale Pero también sigo con la misma Como se metió su puñeta Ah, mamadas Ah, pinche Mataron a Gaby entre los dos Ah, parece que es el pinche día de la... No necesito que matarte Nada más que no te vayas Voy llegando, Ian, voy llegando Ah, no, aquí están los dos Ya me mataron Ya agarraron un carro Ya agarraron, no quieren subir un carro Es que llega un punto en el que te das cuenta Que no necesitas, que no se, que no Matarlo, lo más ocupas que no se me lleve O sea, puedo cubrir todo lo que yo quiero Miren lo que no se me lleve Ah, chinga Utopía mató a Gaby No estoy registrando mis tiros Cagarles el pal, no más Ahora sí, córrelo Ni siquiera está en el mismo distrito Dile que se vayan de caer a la verde Que se vaya hasta allá, güa Dile que se vayan de caer a la verde El vato está viendo los streams, güey Está chido Pero, o sea, a lo mejor es un administrador del juego Tienen permisos de lo que quiera, güey Sí Ah, estoy viendo el streaming tuyo Sí A lo mejor, quién sabe A lo mejor, quién sabe Ahí Ah, mira, sí, güey Jester, ahí está en el En mi chat group Chido Chido Catán, Lolita, Emre Y Utopia Ah, chinga, pero para que estén se hable Tiene que hablar español, ¿no? Para que esté viendo el tuyo No, no forzosamente Oh, no más lo encontró de puros puntos No, güey, pues es que a lo mejor Sí, o sea, lo encontró en el Twitch a lo mejor Ya están aquí arriba, eh Utopia viene conmigo Qué pedo, güey Estas balas no le dan a ese pendejo, qué pedo No, sí le dan No más que es bien pinche fishier, güey Está raro el vato, eh Yo ya no le confío mucho No, no se está moviendo Y ya le dieron todas las pinches balas No me está detectando, güey Y la Lolita también está bien rara, güey Pues la he matado a ver, es que me hace que no trae, que no la arma, güey No, está rara, güey Hay momentos en los que está bien extraña, güey Ja, lol Si yo entro, entro con el mayor desmadreo posible Entretelo Vení hacia arriba, güey Si vio que estaba tancorando Heheheh WTF no, 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 no Pinche P.M.G. Ah, me dio, wey, no mames, me dio, me dio una pinche bala random, wey. Y no se murió con la granada, que es una jalada. Ahorita nadie esta muriendo con granadas, esta bien raro, si. Si las granadas no registran ni madre, wey. ¡Aja! 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 Esa morra esta... Esa morra esta... ¡Ah chinga chinga, si aquí estaba wey! ¡Asterio contigo! ¡Nunca vi! ¡Wey! ¿Por qué me caí wey? El punto, el punto. El hay lleno bien ma chinga. ¿Ves? No registra. No registra. Su madre. Su madre. Cabrón, no sabré la nada que pido. Para la suerte Arriba en el techo Pendeja Ya estoy aquí en el punto No, pinche Que pendeja Viene por la calle principal en el sur Utopia Pinche lag no me deja hacer nada Supuestamente no tengo lag Esa es la chingada puta, grale Mientras, cada quien matamos uno Todo bien bonito Jejeje Jeje Ellos van a volar a cada Van a volar a Kabi ¡Ay wey! ¡Ay damn right! A derecha esta... ¡Lulita! ¡Esta madre! Me cosieron wey La cara de la mano Lo que no tiene que ver ¿Estas las manos? ¡Nos vemos! ¡Jos vemos! ¡Suscríbete! ¡Yudiós! ¡Suscríbete! 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 Me la cargue wey Como les dieron? Correo a alguien Le dieron smexy wey Es smexy el arma? Es desconocido wey Pinches Chomben chafas wey Eso no debería estar permitido wey Si tambien para el sniper es una maravilla Cuando te dan un disparo wey Si wey es lo unico malo Claro que esta bien cabrondarte wey Si la verdad es que si esta bien cabrondarte Hacerle Hacerle Tres pendejadas wey Utopia? Si Ya sabia wey Esta escondido y viene el vato Veinte la granada y lo brinca disparando donde estoy yo wey Tengo rato que estoy en la pared Así que tuve que matarlo y burlar medero Jajaja Chilla Vamos a ver si vienen por atras Jujuy Ay por atras Ay por atras Ay por atras Estan de su lado Estan de su lado Bien Esta bien Se van a la ver Veinte 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 Vivianita Jajaja Ah, detrás de mi. Ay, ay, ay. LOL, wey. Ah, hasta tu... Me lo chingue. Ay, wey. Estoy contigo. Uh, muato a Gaby, wey. Come on, no puedo venir a matar a Gaby. Cabrón. Sí, se chingó el paquete ese. Fui yo. Jeje, que te pegue. Me aplastaste, wey, como Goomba, wey. Sí, el pinche Capitán Sexy brincó de este lado, wey. Por aquí atrás de mí. Y lo maté de lejos. Ah, tres escopetas, wey. Ay, tres shatty. No, no, no. ¿Tú sabes? Yo traigo el Sniper. No, no. Tengo la chave, wey. Ah, acá están, acá están. ¿Vas a pescar? ¿Vas a pescarlo? Ya lo agarro. Ya lo pescó. Ahí. Sí, aguas, ahí está. Es PMG, wey, aguas. Capitán Sexy. Un catóma erguera. No puedo contar todo. Sí, no voy. Ya sé. A ningún lado, a ningún lado, no se lo va a llevar a ningún lado el puto. No mames we, no lo pude trackear, me siguieron we, bienvenido, que onda con ese ruido. Me dio. Ahora sentí que los violamos. No. Los pinche lulites cada rato me las topaba, we. Es que la mayor parte de mis muertes fueron hacia lulites. ¿Puedo dar otro enfoque, Gaby? No Bueno, voy a quedar activo Voy a fumar, ahorita vengo Vale ¡Suscríbete! 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 ENTEC, ALIG y OCA ¡Ajá! ¡Qué pedo! ¡No registró, güey! ¡Ajá! ¡Le faltó una bala, güey! ¡No mames, güey! Una pinche bala fue exacta la que no registró, güey ¡Mames! ¡Ajá! ¡Me llevó por atrás, güey! ¡Mames, güey! ¡Qué pinche suerte, güey! Sí, ya lo que hace llegar Están poniendo muy rápido, eh, como quieran ¡Ay! ¡Me están llegando por pinches! ¡Me están llegando por pinches! Les había disparado a uno apenas Y luego me llevó a uno, me chingo bien gacho Por atrás, güey, espaldas y la chinga ¡Ya chinga! ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Por qué, güey? Yo me acababa de ir a... ¿Cómo se llama? A darle la vuelta mental a alcanzarlo, pero traigo que hablarlo ¡Nada! Ni hice nada, güey Ni hice nada, güey Otra emisionada en esto droga un poquito ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Y esto no duró nada, güey! Llevante mi coche, ¿no? Llevante mi coche, ¿no? ¡Llevante mi coche, no! ¡Ah chinga! No veo puntos, no veo nada Capitán Smexi y Creeperlandia Ya aparecieron Y la Bass Crown Bass que? Ah si Bass Crown La silenciada es como la Entec pero silenciada Más buena de acá Por si llegan vehículos Democryme Y RAD Y RAD Y RAD Y RAD Y RAD Y RAD No, no, no. 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 No, no.